Nos tuvimos que ir a los 40 días de nacidos para allá y mi madre cuenta que yo estaba en un estadio de fútbol casi recién nacido ahí. Antes de decir papá y mamá, dije gol. Sí te diviertes, pero llega una etapa de adolescencia que creo que es tu decisión de decir, quiero dedicarme a esto, sí, tengo el 11, o sea, esto. Siempre decían que él no podía estar conmigo por obvias razones. Y nos toca un torneo y todos pensarán, ah, su papá y todo. Para mí fue el peor torneo y lo digo públicamente, o sea, el peor torneo de mi vida fue el que me tuve entrenado a mi papá. Y me exigía el triple que a los demás. Llegamos a la casa y le decían, oye, se para papá y entrenador. Y mi hermano fallece muy temprano. Yo le prometí de que iba a ser un jugador profesional y dije, pues ahora se lo tengo que cumplir. Pues yo fui de los 8 del escándalo y me acuerdo que ahí fue como otro de los golpes más fuertes de mi vida. Y creo que se tomaron decisiones muy rápidas, muy volátiles, donde ni siquiera tenían pruebas de nada. Imagínate, perder mi sueño más grande. Jugar Copa América, todo. Llego con mi familia, ni a la cara los podía ver. Pero viene algo tan importante que es cuando a los 20 días jugábamos con Barcelona. Y fue, pues, el día soñado, ya sabes. Fue mucho dolor porque hubo 3 meses que no encontraban lo que tenía. Me tenían que cambiar, me bañaban, yo no me podía mover. Yo dentro de mí siempre tuve como esa confianza, esa fe, decir voy a estar bien. Tanto me tuve la fe que yo dentro de mí hacía cuentas de días y yo decía, si me opero ahorita, estoy tanto, esto es rehabilitación y sí llego al mundial. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tiro Libre con el Capi. Hoy tengo a un, como todos los invitados, todos son importantes, pero a él me tocó conocerlo de muy chavo, este, digo, yo soy veterano y ya estoy viejo yo, pero me tocaron muchas etapas con muchos chavos y uno de esos fue al invitado de hoy. Sí, nada más y nada menos que Marco Fabián. Marco, te he dicho Marco siempre, así que... Siempre, siempre. Sí, bienvenido Marco aquí a Tiro Libre con el Capi. Gracias, gracias, Moncho, como bien lo dijiste, más allá de compañeros, más allá de todos, siempre te he considerado una persona admirable, un amigo. Gracias, Marco. Y la confianza, ya había querido venir, nos habían dado los tiempos, hasta que por fin estamos aquí y es un placer que me hayas invitado. No, pues al contrario, muchas gracias y pues sin más preámbulo, empezamos. El fútbol siempre ha estado presente en mi vida, así como en la de muchos de ustedes. Detrás de la figura pública existe un ser humano que se enfrenta a diversos desafíos más allá de su profesión. En este espacio, queremos conocer las verdades de ese ser humano que pocos conocen. Bienvenidos, esto es Tiro Libre con el Capi. A ver, Marco. A darle. ¿Quién es Marco Fabián? ¿Dónde nació? Cuéntame un poquito de tu niñez. Va, te cuento de mi niñez. Diego, conozca a tu papá, a ella, a tu mamá y todo. Sí, conozca a la familia, pero bueno, para que la gente sepa un poco, soy de aquí de Guadalajara, Jalisco. Nací aquí el 21 de julio del 89. Soy de la categoría 89. Y desde chico, pues obviamente que, como bien lo acabas de decir, traigo la sangre de genes de fútbol. Mi papá fue futbolista. Jugó ahí algunos años en León, en Puebla, en Correcaminos. Jugó hasta en mi tierra, creo. En la Piedad, claro. Jugó en la Piedad. Yo me acuerdo que vivía ahí en un hotel seis meses y vivimos ahí. Estaba chiquito, pero con razón salí con calidad de los rebaceros. Sí, en la Piedad. Y bueno, él se retiró ya en UDG en bachilleros, en el 2000, por ahí. Pero bueno, mi madre siempre, como todo, siempre apoyando, siguiéndola y todo. Realmente está muy curioso porque traía tan en la sangre el fútbol que cuando nazco, mi papá era cuando estaba jugando finales en León. Entonces nos tuvimos que ir a los 40 días de nacidos para allá. Y mi madre cuenta que yo estaba en un estadio de fútbol casi recién nacido ahí. Que entre gritos y estadio lleno, yo estaba dormido. O sea, tu mamá me dijo, ¿qué me quedo en la casa? ¿Cuál? Vamos. Vamos. Si no es que empiece a escuchar y todo. Sí, como ya nació. Así es. Y entonces, pues bueno, nos quedamos a vivir en León, Guanajuato algunos años. Siempre detrás de un balón. O sea, desde bebé, era la cuna, los juguetes. Siempre tuve, gracias a Dios, no tuvimos abundancia, pero también nunca nos faltó nada. Pero sí, a veces cuando tenía juguetes, todo, no. Era un balón, una pelota, era siempre estar dentro de un balón, detrás de un balón. Antes de decir papá y mamá, dije gol. Dijiste gol. Mi primera palabra fue gol. Ah, mira, mira. Entonces, pues ya todo iba concordando como que este va a ser futbolista, ¿no? Entonces, voy creciendo. Cabe destacar que a pesar de que, de que mi papá fue futbolista, de que toda la gangue, nunca fui obligado a jugar fútbol. Eso fue decisión propia, me encantaba. Y bueno, fui creciendo desde la primaria, pues ya se iba, tú sabes, ¿no? Sí, 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 sí. Cuando ves a alguien como que ya lo trae, pues ya era fútbol, fútbol, el recreo, fútbol, no comía por estar jugando fútbol y todo. Y fui creciendo hasta los siete años de edad. Mi primer equipito de fútbol, como profesional, que corríamos todos atrás de la pelota y todo, fue en Ciudad Victoria y se llamaba Pumitas. En Ciudad Victoria. Ajá, y tenía cinco años, cinco, seis años. O sea, ahí llegaste del primer equipo organizado. Organizado, así es. que no fuera calle. Ajá, que no fuera calle. Mi papá jugaba en Correcaminos y me llevó un equipito ahí y pues ya, el equipito era de Pumitas, creo que hasta transmitían los partidos ahí y bueno, todos ahí atrás del balón, pero ya sabía que yo corría muy rápido, se me acabó, se me apagó el turbo, pero en aquel entonces, me decían el turbo que corría muy rápido. No se nos ocupe. Pero sí, que corría muy rápido y bueno, que ahí tenía más conciencia pues de cuando me había el balón, como que ya iba agarrando lo que era el orden, todo eso, la coordinación. De ahí ya a los siete años, regreso a Guadalajara para ya tener un poco más de estabilidad. Y aquí es donde pues ya entró a la escuela y todo. Antes de entrar a Chivas, yo me acuerdo que hasta, para que veas cómo sigo tu programa, lo que yo vi que Omar Esparza dijo algo y ahí yo estaba con él. Él mencionó que antes hacían pruebas, como de trescientos y tantos niños. Sí, yo cuando llego a Chivas, no había todavía mi categoría. La categoría más chica era ochenta y ocho, que era un año mayor. Entonces, dijimos, bueno, vamos a esperar un poco. Eso es lo que espera. Mi papá entró a trabajar ya como entrenador, en Tecos. Entonces, me voy a jugar a Tecos, porque ahí sí había categoría biberones, había categoría pañales, los más chiquitos. Entonces, empiezo a jugar ahí un rato. Cuando se da la, 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 la oportunidad de hacer las pruebas, yo iba a esperar un año a que, a que, a que fuera mi categoría. Me voy a tu categoría. Y a los seis meses me dijeron, no, pues hazla con los ochenta y ocho, con la, a lo mejor puedes estar ahí. Entonces, yo me acuerdo de lo que dijo el otro Omar, que hacían las pruebas, en la cervecería, en las canchas de la cervecería, y después en gigantera, que ahí eran de tierra. Sí, 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 y eran niños y niños, éramos trescientos, y ahí se iban como haciendo listas, iban quedando cada vez más, más, y me acuerdo que quedé al final, siendo un año más grande ellos. Entonces, yo me quedo, y esa generación, te hablo, pues desde Omar Esparza, el Zuli, este, el Chore Mejía, Chicharón, entraron, esa generación, siendo yo un año más pequeño. Juego esos seis meses con ellos, entreno con ellos, que aquel entonces, pues los entrenadores, los entrenadores, pues era Hugo Díaz, Gamero, el Nene, el Opeza, el Pajarito, todos ellos, Raúl Cortés, Cortés, también todos ellos, y bueno, me seleccionan, estoy con esa categoría, y a los seis meses, cuando ya entra la categoría 89, yo ya regreso con los de mi edad. Ah, ok. Y ahí es donde, ahora sí que en resumen, empezó mi carrera en Chivas. Y tu carrera. A los siete años, yo me acuerdo, en el 96, es cuando yo llego a Chivas. ¿A quién le ibas? Eh. ¿De niño tenías un equipo? Fíjate que no tenía un equipo, le iba, le iba, seguía mi papá, le iba a León, le iba a León, le iba a León en ese momento, pero después, hubo un momento, cuando empiezo a jugar con Chivas, y empiezo obviamente, a vestir la camiseta de niño, y empiezas a jugar, y ganar, y todo. Tienes tus cuates ahí, Tengo mis cuates, y empezaba ya a ir al estadio, empecé a ver el estadio, a ver a las Chivas, y eso, y llegó un momento, no me acuerdo cuándo, ni cómo, que ya le agarré ese amor a Chivas, de que ya me pregunté, ¿a quién le vas de niño? A las Chivas. ¿Y a dónde juegas en Chivas? Y ahí fue mi amor por Chivas, que empezó a crecer, a crecer, y desde ahí, fue creciendo, pues como tú sabes, o sea, categoría tras categoría, viviendo muchos, los torneos de Copa Chivas, muchas situaciones así, después vino, cosas buenas, y cosas malas. Claro, parte de ese camino, ¿no? Sí, parte de ese camino, dentro de las buenas, pues bueno, muchos logros, en torneo de Copa Chivas, pues de campeón goleador, cositas así. Era un torneo, era un torneo, de élite, claro, lo esperabas ese, y Copa Sifa. Sí, lo pasaban en televisión, todos querían estar ahí, entonces bueno, eran esos torneos, los torneos de Córdica, Can Guadalajara, esas situaciones. Después viene, como todavía éramos chicos, viene un torneo, que era el primer torneo internacional, de Chivas, en un torneo en Argentina. Ok. Yo me acuerdo que teníamos, yo creo que tenía 10 años y todo, y era un torneo que a pesar de ser de fuerzas básicas, en aquel entonces, se pagaba la mitad, te pagaba la mitad del club, y la mitad la pagabas de tu familia, de nosotros, claro. Entonces me acuerdo, que por una circunstancia o de otra, en ese momento, no pude viajar, por el tema de que, pues la familia, mi familia no pudo viajar, y me dijeron, bueno, yo estaba muy triste, yo no, mira, tranquilo, es un torneo, es el primero en tu carrera, pero tú sigue igual, y vas a tener muchos más después. Me acuerdo unas palabras de mi abuelo, en paz descanse, y mi abuelo me decía, no, no te preocupes, al rato te vas a cansar de viajar, al rato te vas a cansar de viajar, era mi primer viaje, yo ilusionado, me acuerdo que en ese torneo, es cuando, llega Carlos Vela, se une Carlos Vela, al grupo que es de 89, ajá, allá es el primer torneo, y después, como al año de Cancún, se vienen ya las básicas, y bueno, yo los espero, después de ese torneo, después viene la selección córdica, que también me selecciona, otro torneo en Canadá, tampoco fui, y viene la selección Jalisco, yo dije, bueno, viene la selección Jalisco, este, era ahí Atlas, Tecos y Chivas, sí, mandaban a jugadores, de esos tres equipos, mandaban a jugadores, y dije, bueno, viene el torneo, pues de los más importantes, voy a estar, y yo ahí fui a la, a todos, hacían entrenamientos, cada fin de mes, me acuerdo el entrenador, era el Tote Castañeda, escogían a un, a un entrenador de cada institución, de cada institución, y después hacían la selección, y este, me acuerdo que estaba el Tote, estaba Álvaro Galindo, me parece, y no me acuerdo quién más, y bueno, hacían la selección, y también viene otra mala noticia, que al final, cuando eran la lista, quedó fuera, quedó fuera, y, y ahí es donde dije, híjole, eran ya tres desilusiones, muy seguidas, pero pues yo seguía, con Chivas, y yo dije, yo, yo me veía, y era un torneo que, el que más quería estar, y después de eso, yo ya tenía, trece años, me parece, trece años, ahí ya estaba en, quinta división, se puede decir. A ver, ahí nomás, es un tema muy importante, porque de repente, creemos que cuando estás, joven, o niño, que eras un niño, ya siendo adolescente, esas desilusiones, de no viajar, o de no quedar, sabiendo que estabas en Chivas, digo, y que eras, pues muy joven, y que, digo, te quedaba mucho camino, ¿no? Te llegó a pensar, llegaste a pensar, a esa edad de, ay, si es para mí o no. Sí. ¿En serio? 100%. A pesar, a veces yo lo he dicho, y aparte, ya cuando estás de este lado, el consejo que haces cuando eres niño, es que se divierta, que se divierta, y eso, pero siento que, sí te diviertes, pero llega una etapa de adolescencia, trece, catorce años, que creo que es tu decisión, de decir, sí, quiero dedicarme a esto, sí, tengo el once, o sea, esto, o, o no. O voy a dejar, a ver qué, voy a seguir y a ver qué pasa. Ajá, o voy a seguir a ver qué pasa. A ver hasta dónde. Pero más, aparte de divertirte, ya entra también como el, el querer estar, el querer ser, el querer todo, y en todo, aparte que fui siempre muy competitivo, desde niño y todo, y yo dije, híjole, se avanzaron dos o tres disilusiones muy seguidas, y justo lo que acabas de decir, yo me acuerdo que tenía catorce años, y yo llego, y mi papá le digo, es que no, ya no quiero jugar, o sea, es como que, creo que, pues no, o sea, no, no dije, soy malo o así, pero dije, no, ya no quiero jugar, estaba muy desilusionado. Ahí quiero hacerte una pregunta, porque de repente todos, bueno, a ti te tocó la oportunidad de estar en una escuela, muchos, ya somos más veteranos, llegábamos del barrio, literal, con lo que teníamos, y aprendíamos muchas cosas, ya cuando llegábamos a los equipos profesionales, ¿no? ¿alguien te decía, alguien te dijo, o tú te diste cuenta, ah cabrón, soy bueno, juego bien, o, o, digo, porque una cosa es que, a ver, mi papá haya jugado, en este caso, tu papá haya jugado, que yo juegue, y a lo mejor tienes el nombre, pues eso te ayuda para estar, pero de ahí a que, a que, a que digan, ah, este güey tiene condiciones, o sea, este güey juega bien, o esto, ¿te diste cuenta, alguien te lo dijo? Yo creo que terminas dándote cuenta tú, ok, porque si me lo decían mucho, los amigos de mi papá, tu hijo es bueno, y mira, tu hijo, y ah, tu hijo va a llegar, y tu hijo ve la calidad que, o sea, o lo escuchaba, o a lo mejor los amigos en la escuela, claro, claro, ay Marcos es bien bueno, y todo, y como que sobresalía, te lo podrías decir, pero llega un momento donde tú te das cuenta, ok, yo me acuerdo que donde decía, ah, si puedo, ya estaba en que intervención, y, y gol, de pronto, o hacía juegas que sea, que sobresalía, decía, si puedo, claro, tengo el don, y tengo el talento, entonces, si puedo, después vienen como es altibajos, y estas desilusiones, ahí es cuando llego, y digo eso a mi familia, a mi papá, les digo como que, híjoles, no, no sé, como que ya no quiero jugar, mejor a ver si, pues ya otra cosa, y nunca me presionaron, y me acuerdo, primero mis papás, que fueron los que estuvieron ahí, después también mi abuelo, y me acuerdo también que, fue, una entrenadora, a buscarme también a la casa, este, me parece que era, Chuy Rodríguez, me parece que fue, Chuy, Chuy, entonces, este, ajá, y él estaba, él me traía desde chico y todo, y me acuerdo que fue, y entre todos me dijeron, me acuerdo que me dijo mi papá, mi abuelo, y me dijeron, mira, si quieres dejarlo, déjalo, nadie te va a presionar, pero date la oportunidad, seis meses más, un torno más, y demuestra, o sea, diviértete, y demuestra el talento que tienes, y todo a fluir, date la última oportunidad, si vemos que no hay nada, ya, y, pareciera como si, como si, hubieras, eh, sacado al, al mejor yo, en ese momento, que va, regreso, y a partir de mis catorce años, los siguientes tres años, ni los vi pasar, yo a los diecisiete debuté, y de los catorce a los diecisiete, esos tres, en un momento, fue una abierta de ojos, regresé, cuarta edición campeón, tercera edición campeón goleador, este, campeón con el equipo, pues segunda, reservas, ni con tapatío pasé casi, porque a mí me registran con tapatío, pero era cuando, y ahí yo estaba con ustedes subiendo, empezaba a entrenar con el Chepo, desde el dos mil seis, que quedaron campeones, a mí no me tocó, pero a veces me subían a entrenar, todo, y el dos mil siete, es cuando, ahí me, me debutan, Efraín me debuta, sí, Efraín me debuta, y es como que volteas para atrás, y dices, tres años, fue tan rápido, que sí fueron logros, fue campeón, goleador, todo, alcancé a los de mi categoría, pasaron muchas situaciones, sentiste que ibas hacia arriba, por eso a lo mejor, no te diste cuenta, ¿no? Así es, o en los anteriormente, a lo mejor, no te mandaban a, a los torneos, pero en este sí estabas logrando, un campeonato, un goleo, entonces, ahí ya vinieron, ahí ya vinieron logros, que bueno, el tercer división, esto, logros internacionales, me acuerdo que otro entrenador, Goyo Gregorio, con él voy a, a tres torneos internacionales, que era la Gotia, en Suecia, la de Noruega, y la de Dinamarca, pues bueno, allá, ahora sí que regresé con todos los trofeos, de mejor jugador, campeón goleador, quedamos campeones, en tres, en los tres torneos, vuelvo, y ahí ya después, eran las edades, como que ya se empiezan a revolver, entre segunda, reservas, ya subías, con reservas, me toca ser campeón, este, hay que ya con 88, con 87, es cuando se armó al final la bronca con Atlas, que estaba Chicharomar, y yo era 8-9, era, pues nada más de 89, creo que éramos tres, que era Vela, era yo, y otros, pero ya subíamos, y después, este, y con Tapatío, es cuando me registran, y yo creo que en primera, habré jugado, cinco partidos, porque de ahí era cuando ya me subían, entrenaba, y fue cuando después ya me quedé arriba, a ver, ahí llega, darle, viene eso, ese crecimiento, tu debut, fue como esperabas, no fue como esperabas, a ver, venías de un papá futbolista, entonces, sabías un poquito el entorno, claro, pero hasta que uno no lo vive, exacto, cómo fue vivir eso, porque ya no era, bueno, siempre les dije, Marco Fabián papá, a tu papá le decía Marco Fabián, a ti te digo Marco, cómo fue esa diferencia de, ok, ahora soy yo, ahora yo, yo voy a debutar, o ya debuté, todo ese, cómo fue tu cambio, cómo fue el entorno, te cambió o no? Sí me cambió, muchísimo, y como bien lo dices, a pesar de tener un papá futbolista, y que siempre, uno recibe mil consejos, yo siempre lo he dicho, la verdad, fue mi mejor entrenador, desde chico, y diciéndome, ayudándome, pasaron ahí también cositas, lo metí como en quinta división, le tocó a él, siempre decían que él no podía estar conmigo, por obvias razones, y nos toca un torneo, y todos pensarán, ah, su papá y todo, para mí fue el peor torneo, y lo puedo decir públicamente, o sea, el peor torneo de mi vida, fue el que me tuve entrenado a mi papá, te sentías comprometido, sí, y yo creo que él también, y me exigía el triple, que a los demás, claro, entonces era, era de las dos partes, mucha presión, porque él quería como mostrar que, no porque sea mi hijo, va a jugar o va a hacer esto, y yo a la vez quería demostrar lo mismo, entonces había mucha presión, entonces yo me acuerdo que, si no hacen las cosas bien, me regañaba, diez veces más que a los demás, y todo, y me pasa, lo toma muy a pecho, a veces llegamos a la casa, y le decían, oye, se para, papá y entrenador, o sea, cosas así, pero digo, fueron situaciones que fueron pasando, y sean malas, buenas, siempre se lo agradezco, y siempre fue eso, y siempre me doy muchos consejos, pero a lo que voy, que te digo, es que, ya cuando pasa, cuando sucede, que, que tú debutas, que tú vives todo el entorno, que eso, por más que me lo haya dicho, necesitas vivirlo tú, porque es muy diferente, el ver las cosas, yo me acuerdo perfecto, ahorita que mencionaste el debut, yo no me lo esperaba, porque yo cuando entreno y todo, y yo dije, bueno, fue contra Jaguares y Chapas, aquel partido ganado, 5-4, fue el, bueno, para mí es un partido especial, porque yo ahí cumplía 400 partidos, con la carrera, te hicieron un homenaje, se me hicieron un pequeño homenaje, sí, yo me acuerdo, fue un partido, de locos, fue un partido, de locos, que Gauchito metió, creo que dos goles, volteretas, Bojo estaba en Jaguares, ajá, sí, Bojo estaba en Jaguares, sí, cierto, fue en el Jalisco, entonces, mi primera sorpresa, yo ni siquiera, por la mente me la pasaba, es que me iba a concentrar, o sea, cuando entrenábamos y todo, y vio la lista, y vi mi nombre, híjoles, fue un impacto, porque me iba a concentrar, o sea, no me lo esperaba, bueno, ya, después viene todo lo nuevo, me acuerdo que, en el estacionamiento ahí, pues me encuentro, a mi papá, y le digo, no, pues nos abrazamos, y le dije, guay, disfrútalo, mira, y yo me acuerdo, ya iba nervioso con ustedes, desde, al fiesto americano, a la concentración, y pues todo nuevo para mí, yo con mis años, y yo de que, híjoles, esto, yo me acuerdo que, le preguntaba, a lo mejor a los machitos, que conocía más, que era Omar Esparza, y ellos, y este, ¿ahora qué? Y ya es que íbamos a misa, y después la cena, y todo, y que claro, de aquí cabe mencionar, que desde ese momento, también, el, uno de los que más me acogió, pues fuiste tú, yo me acuerdo que, que, y siempre lo he dicho, no aquí, no, ni porque estés tú, lo he dicho toda la vida, que mi etapa en Chivas, que estuvimos juntos, el que más me dio la mano, fuiste tú, fue Héctor Reynoso, creo que fueron las personas, Omar Bravo con sus locuras, pero, todo lo conocía, buen tipo, pero, con sus locuras, pero siempre me ayudó, en su forma, claro, era una forma, pero creo que con, con quien yo sentía, más confianza, que sentía amistad, y con, que me dieron mucho la mano, pues fueron tú y Héctor Reynoso, la verdad que, que siempre estábamos, yo me acuerdo que, nos sentábamos en la misma mesa, en la cena, siempre, platicábamos, nos reíamos, o sea, convivíamos mucho, entonces eso, yo siempre me lo guardé, toda mi vida, y siempre estuve agradecido con eso, y eso me ayudó bastante, eso, y claro, los que eran un poco de mi edad, que estaban ahí, Omar Esparza, el Pataraujo, el Chore, el Tepa Solís, el Tepa Solís, el Tepa de hecho, fue mi compañero, mi primer compañero cuarto ese día, y pues estábamos ahí, pero yo estaba muy nervioso, estaba eléctrico, sí, estaba eléctrico también, pero también estaba muy nervioso, y pues bueno, se da ya el siguiente día, y así como fue sorpresa, que me concentré, que todo, me dijo, yo estaba calentando, y dije, bueno, pues yo estoy preparado, ¿no? y ojalá y todo, pero en el fondo decía, no, pues no creo, soy el de mínimas posibilidades, ¿no? Sí, y me acuerdo, creo que Omar fue el que me dijo, te voy a meter, y yo dije, no, ojalá, pero no, y claro, mi debut, como la de muchos jóvenes, creo que el porcentaje, pues fue de tres minutos, claro, pero cuando me llama, fue como que, no, corrí, como si no, dije yo, me quité, y claro, ese fue mi debut, entre los últimos tres minutos, me acuerdo perfecto, que toqué tres balones, el primero, di un cambio de juego, bien, después creo que dos pases, y ya, se acabó, pero ese fue mi debut, y fue algo especial. Desde que estabas, siempre jugaste de posición de volante, siempre has tenido una buena pierna izquierda, digo, tu mayor virtud es tu derecha, pero claro, la izquierda la metías cuando tenías necesidad, siempre jugaste de volante también, siempre jugué de volante, yo me acuerdo que desde niño, pues de qué jugabas, de diez, de cuarto, claro, era así, pero después, conforme fui creciendo, y ya en primera edición, y ya muchas situaciones, fui ya jugando, me metían ya en más posiciones, obviamente fue evolucionando el fútbol, y sabes que, y uno va evolucionando también, va evolucionando también uno, entonces empieza a aprender, y, pues yo creo que, al día de hoy, casi al final de mi carrera, jugué de media cancha para adelante, en todas, o sea, mucho tiempo de segundo contención, jugaba por izquierda, por derecha, de centrocampista, de doble nueve, a veces hasta de nueve, llegué a jugar, este, y creo que, mi posición siempre dije, es de diez en medio, pero de mis mejores épocas, que viví y todo, fue por izquierda, fue por izquierda, que en las olimpiadas, en el mundial, en Alemania, mucho tiempo jugué por izquierda, porque como que encontré, como te dije hace rato, antes era más rápido, como que encontraba mi recorte, hacia el centro, que tenías un cambio de ritmo, en cortito, en cortito, y mi característica, pues era tirar, entonces apenas, me encontraba un poquito, el espacio a mi derecha, y de ahí, no me la pensaba, y así cayeron, pues la mayoría de mis goles, fueron muy parecidos, así, a partir de ahí, conocimos su carrera, una carrera, impresionante, para Chivas, para, después creo que te vas a Cruz Azul, y podemos mencionar, todos los equipos, después estabas a Europa, y ahorita vamos, va a preguntarte, pequeñas cosas, porque queremos conocer al marco, en esa parte, ya de estar en Chivas, de ese día a día, ya el marco, que, que lo digo con mucho respeto, pues ya no era el marco, Fabián papá, sino era el marco hijo, claro, el estar, tú sabes que en Chivas, genera, muchas cosas, para bien o para mal, buenas y malas, para bien o para mal, te da, o te quita, pero, pero, digo, al final te da mucho, ¿cómo fue, esa etapa de madurez de marco, de, hablo de persona, de ser humano, no del jugador, del ser humano, el conocer todo lo que te da Chivas, tú sabes que te da fama, mucho, mucho, el fútbol es bien pagado, claro, hay que decirlo, este, y te abre puertas, este, pero también estás bajo la lupa, pero también recibes cosas, digo, ¿cómo fue para marco eso, esa parte, no? Fue muy difícil, fue difícil, fue bueno, te voy a decir, una de las cosas que lo he dicho siempre, fue difícil, y ahorita te voy a contar muchas situaciones, pero no me arrepiento de nada, bueno, es parte de la vida, siempre fueron altibajos, siempre dije, soy un agradecido también por mi talento, por mi calidad, que pude, contrarrestar cosas malas, con buenas en otras situaciones, pero sí fue, fue difícil, porque a pesar, volvemos a lo mismo, de tener muchos consejos, de tener una, son una persona muy de familia, de todo, pero de pronto, fue muy impactante, lo que fue, empezar a jugar, y a jugar bien, porque me fue al principio, bien en Chivas, entonces mi nombre empieza a sonar, empieza a sonar, y como dices, te llega la fama, dinero, situaciones que, que te llega todo de golpe, sí, y sí, te estabiliza, yo siempre, y siempre lo aceptaba, aquel que diga que no, creo, sí, es difícil, disculpen pero, entonces, te estabiliza, y yo empiezo, yo algo que tuve, que, que esto, digo, no es algo, que no lo sepa la gente, porque en las entrevistas, lo he dicho, algo, es muy familiar, y personal, yo crecí muy, solo hijo de familia, porque yo tenía dos hermanos, una hermana, se va muy chica, a vivir a Europa, que sigue viviendo allá, todo, y mi hermano, fallece muy temprano, de hecho, fallece con 24 años, tenía, yo era muy cercano a él, y yo, cuando fallece, yo tenía 16, que fue a punto de debutar, justo por ahí, sí, entonces, fue como ese cambio, que yo siempre le he dicho, ahí tuve mucha, como que fortaleza mental, porque, fue un golpe, no tengo palabras, para escribir el golpe que fue, pero yo me hubiera podido, caer o algo así, y al revés, yo le prometí, de que iba a ser, un jugador profesional, y dije, pues ahora se lo tengo que cumplir, o sea, cumplí, pero también, va por él, claro, entonces, también fue como un golpe de motivación, pero a lo que voy con esto, que como, fui un, un, un niño, que crecí, siempre mis amigos, pues eran mis papás, viajando para todos lados, pues a veces, hacía unos amigos, ya vámonos para acá, vámonos amigos, entonces siempre fui como que muy solitar, y eso, tú me entiendes, a eso voy, en cuanto debuto, de pronto, de estar muy solo, empiezo a recibir con los brazos abiertos, a todos, y de pronto, de estar solo, ya tenía 300 amigos, el problema, que yo no me daba cuenta, yo no me daba cuenta, pero Marco, es que somos pocos los que nos damos cuenta, y digo, yo también puedo decir que yo no me di cuenta, pero, pero a veces, porque vivimos de, de pasados, claro, con mucho respeto, de pasados de, de necesidad, claro, de pasados de, de, de sentir que eres alguien, ¿no? Sí. Y entonces, cuando se nos acercan, confundimos, ese, ese deseo de sentir, ahora sí, de decir, es que sí soy alguien en la vida, claro, por su amistad, pero en realidad, pero en realidad, buscan un beneficio, que no es así, no todos, que se pongan el saco, que se lo pongan, también, ajá, pero, eso lo viviste, entonces. Claro, lo viví, y ahí es donde entra, unos años, que podría decir que los años más, donde más, más de, inestable estuve, o eras un joven, era un joven también, todo me llegó, pues, 18 años, pero yo te puedo decir que, de los 10, bueno, todavía los primeros dos, no tanto, que era cuando estaba destacando, cuando, y creo, te acuerdas de la Copa Libertadores, llegamos a la final, y me tocó meter el gol, y yo estaba, pero todavía era un, yo creo que fue después de ese, como brinquito, del dos, los últimos, del 2010 al 2013, que yo tendría, de 20 a 23 años, donde ahí fue un caos, mi vida, a ver, ahí, pero un caos personal, sí, 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 tuyo, futbolísticamente, muy bueno, sí, para allá iba, justo te iba a decir, porque, digo, te conozco, porque te conozco, y me atrevo a decírtelo, claro, tal, la final, fuiste un hombre importante, digo, Bofo, Javi Valls, Maravillano, el profe, bien dirigido por el profe Real, etcétera, etcétera, ¿no? Esa final, eras importante, me acuerdo también, en ese lapso de años, que mencionas, un clásico contra Atlas, que tú lo defines, digo, tú lo defines, porque fueron goles de tuyos, cosas así, entonces, era, y luego vienen los olímpicos, ahí fue, claro, futbolísticamente bien, tú consideras que de repente, como en nuestra sociedad, y esa es una pregunta más para ti, claro, con respeto a tu vida personal, ¿se le dio más importancia a tu vida personal, que a lo que estás haciendo en el deportivo? Sí, eso sí, eso siempre lo he dicho, o sea, hubo mucha gente, también no todos, no todos, sí, hubo mucha gente, gente que siempre destacó, y que aprecia lo que yo hice, como futbolista, como carrera, pero sí siento, que, que al final, en ese momento, no lo entendía, pasa el tiempo, y lo entiendes, que estamos en una cultura que nos gusta, y me uno, nos gusta el saber más allá, los chismes, las cosas que causan más impacto, que venden, que venden, como dicen, realmente a veces las cosas importantes, y esto te lo digo, y te lo puedo decir de otra manera, que digo, también tú lo sabes, por todo, más de selección, y todo lo que dejaste, pero cuando ya vives tantos años, fuera de México, te das cuenta, que es de los países, donde más, se meten en esa situación, o sea, que es más, le dan más importancia a eso, en ese momento, sí, yo creo que como lo dices, futbolísticamente, yo estaba muy bien, es a donde voy, que era como una balanza, porque yo, me meto un caos en mi vida, te hablo de un caos, que es un caos, que siempre lo he dicho, de un adolescente normal, o de un joven normal, simplemente, que no era normal, porque era un jugador de fútbol profesional, y porque tenías atención, tenías prensa, tenías, pero, y yo, como que no me caía el 20, de la persona que ya era, por más que lo vivía, era como que a veces, yo entro y me decía, pero no estoy haciendo nada malo, vine con mis amigos, o tales amigos, o los que fueron, a una fiesta, y salí, todo, pero, pues estoy bien, y mañana voy a entrenar, o situaciones así, no era tampoco situaciones, más allá de eso, entonces, claro, era cuando la lupa, o los ojos, ya estaban sobre mí, y de pronto, es que eso es un poco el éxito, también, entre más éxito tienes, más te van a voltear a ver más gente, así es, era, era como bien lo dices, no, Chivas te da eso, eran, estás bien, te pone acá, pero va junto con muchas cosas, va junto con, sí, claro, detrás de mi, buenas o malas, así es, entonces, pues empiezan a pasar situaciones, me acuerdo perfecto, un clásico, que jugamos en el Azteca, con América, que perdimos, de ahí hay una situación, que nos dan el día, creo que un día libre, no sé, yo me quedo en México, y me acuerdo que amigos, según, bueno, según yo amigos, personas, todo, me dicen, este, oye, vamos a salir, vamos a un lugar privado, solo para nosotros, puros amigos, pues a estar ahí un rato, y eso, bueno, yo confío, como muchas veces confié, en personas que, pues no dan eso, y claro, yo dije, bueno, estamos en un lugar, como si estuvieras en una casa, no había nadie, en un lugar público, y bueno, ahí me tienden una trampa, donde me, tenían como escondida una cámara, me invitan, y me dicen, Marco, ven, pues mira, este, prueba este trago, que está, este, porque es de la casa, es algo nuevo, y pues entre que hay los amigos, pues vengan, así todo, me ponen hasta en la zona, donde estaba grabando la cámara, y todo, y claro, pues yo salgo, pues el video al día siguiente, imagínate, perdimos un clásico, y yo esa noche, y todo, que claro, yo no me justifico, yo siempre dije, fue el error más grande, y claro que lo acepto, fue, lo acepto, y fueron errores que cometí, pero errores, que, que no fueron adredes, sabes, o sea, que no era consciente, de la situación, que quizá lo hacía un adolescente, y que no estaba consciente, de todo lo que conlleva, claro, que fuera en otro momento, fuera, dices, bueno, oye, perdizas que voy, y me encierro en la casa, y ya pasa de todo, en ese momento, pues dije, bueno, ya, ya pasó, no se murió nada de todo, voy a, a esto, y, y fue cuando me hacen todo, y así cositas, así fueron como dos o tres, que te fueron, que fueron como marcándome, y que sabes también, la memoria de los mexicanos, se queda algo malo, y, pero eso es, hoy en día pasa, es que también te tocó, ahorita estoy, haciendo memoria, escuchándote, yo, no sé, si ya siente calor, no sé si podemos prender el aire, sí, May, podemos prenderlo, ahí me dices, nos pegamos más el micrófono, el tema por el ruido, sí, este, a ver, aquí está el productor, y también Javi, todos, es que nos ayuden, que me orienten en eso, creo que era el inicio, de las redes sociales, sí, creo que era el inicio, porque te digo, a mí no me tocó eso, o sea, nosotros todavía íbamos al periódico, y veíamos al día siguiente, la primera plana, y, o las noticias, televisión, o los programas, así es, ya te tocó, si, yo, yo salgo de Chivas en el 2010, por ahí, ajá, me toca, llega el Profe Real, me toca el primer torneo, y luego ya salgo, ¿te acuerdas? Sí, claro, yo me acuerdo, a Libertadores, que ahí es donde llegan a la final, ok, ahí, yo creo que ya, por ahí así, si no mal, ya empezaron las redes sociales, justo ahí, justo ahí, justo, o sea, ya los teléfonos, el Twitter, el Twitter, empezó, yo me acuerdo que ahí, fue cuando digo, a veces que se te acercan personas, que te van y me meto, tienes que sacarte redes, porque yo me acuerdo que el Twitter, fue ahí, 2011, por ahí, por ahí empezando ese tema, tú crees, volviendo de eso, por lo que nos, gracias a Dios, nos mencionas, y, no se esperaba tanto, hoy en día el futbolista, hoy en día el joven, que logra, tiene que tener cuidado con eso, sí, sí, porque es muy bueno, las redes sociales no son malas, ojo, son, son buenas, porque estás, siento yo que estás cerca de tu gente, y puedes, mandar mensajes buenos, pero también como depende, como las manejas, claro, sí, porque también puede ser un hijo de Zupín Floyd, que se esconde atrás de un huevo, antes era un huevo, así es, y decir pensativas, y ya, claro, y todo el mundo creerle, porque hay de todo, así como hay buenos futbolistas, hay malos, hay buenos, malos periodistas, así es, y que se ponga el saco el que quiera, no darle un pepino, entonces, te toca esa etapa, vámonos a, ganas la medalla olímpica, sí, cómo fue ese momento para Marco, y no hablo del juego, no, no hablo, cómo, cómo fue para Marco, se dio cuenta Marco, lo que lograba con sus compañeros, por supuesto, en ese momento no, en ese momento no, fue algo grandioso, yo, obviamente, siempre después lo digo, creo que es lo más bonito que he vivido, es lo más bonito, pero, la magnitud, de lo que fue, yo creo que, tanto mis compañeros, como yo, no lo dimensionamos, en ese momento, ahora, me voy un poquito atrás, para mí fue doble, creo, de la satisfacción de todo, porque, yo en ese proceso de selección, junto con mis compañeros, yo empiezo, en una Copa América, en el 2011, donde también, también hubo un escándalo, y ese escándalo, pues yo fui de los ocho, del escándalo, y me acuerdo, que ahí fue como, otro de los golpes, más fuertes de mi vida, yo creo que, de los más fuertes, yo siempre, haciendo un paréntesis, como he hablado, de algunos golpes, y después que vienen cosas buenas, claro, como todo en la vida, y como tú, y como muchos, unos tienen más que otro, pero algo que me, puedo decir, que me ha caracterizado, y que esto, no lo digo como para, echarme flores, sino para externarlo, siempre a la gente, es que, mentalmente, siempre fui muy fuerte, porque eran, cosas fuertes, malas, que me pasaban, pero decía, y me voy a levantar de esta, sabes, no me iba a quedar ahí, a ver, pero, pero ahí si quiero, digo, porque al final, la idea es conocerte, claro, pero si lo veías, si lo pensabas, o sea, si decías, puta madre, puta madre, están haciendo esto, puta hice esto, puta diciendo esto, o sea, si lo, porque hay quienes no, Marco, hay quienes, si, no, no, hay quienes van y transitan, por su vida, que les vale, y no digo que no se fijen, a, 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 pusieron esto, a, chinga su madre, va, va, no, una cosa, es que de repente digas, puta, si, chinga su madre, pero no me voy a caer, así es, o sea, si, si te dabas cuenta, yo si lo sentía, no tanto por lo que dijera la gente, sino, sino por mí mismo, de que veía que algo, hice esto mal, y chinga, a lo mejor me puede pasar algo así, pero, pero viene algo que voy a hacer bueno, eso era lo que yo sentía, entonces, está esto, pero viene algo mejor, así es, viene algo mejor, era tu forma de darle la vuelta, de darle la vuelta, porque yo lo digo, digo, yo me conozco, si yo hubiera jugado en la época, en las redes sociales, yo no hubiera tenido redes sociales, claro, yo si, yo veo algo, y yo hubiera creado, y yo también te conozco, y yo hubiera creado, o no sé, no, entonces, yo me conozco, y digo, no, yo no hubiera tenido redes sociales, sí, o sea, en mi época, mi madre, a mí me pasó, la primera vez, o sea, y era así, que yo me acuerdo, que en Twitter, o así, lo acaban de sacar las redes, y me empiezan a poner, que no, y es una basura, o que algo así, y yo ya, ah, quién es, no, déjale contesto, es como, te empezaste a enganchar, pero al rato ya no era uno, eran diez, eran mil, eran los que eran, pero, y dije, sabes qué, y empiezas a aprender, de que dices, bueno, digo, así como hay diez mil géneros, había diez mil muy buenos, entonces, empiezas a aprender, tanto a no, no agarrar las cosas malas, ni tampoco las buenas, porque a veces, tomar las buenas, también es malo, entonces era como, las ves, vas a vivir con ellas, las escuchas, porque tampoco somos ciegos, ni sordos, no, es como que sentimos, sentimos, somos humanos, unos más que otros, unos, unos tienen esa capacidad de, ah, que chingue su madre, ya, y sigue la vida, sí, y yo, yo soy de esos otros, yo digo, ay, cabrón, algún día me lo voy a sacar, así es, así es, yo era así, y conforme fui, cada vez más, 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 que me operé y todo, aprendí como a, a que se me resbalara más, como a que esa situación, pero era cuando me da, cuando me enojara más por mí, que es a lo que voy, cuando viene, eh, Ecuador, bueno, la preparación para Copa América, 2011, era, pues guau, tú jugaste Copa América, era un torneo importantísimo, mi primer torneo, con México, bien, o sea, todo, una copa que yo soñé jugar siempre, y aparte venía, no puedo decirlo, pero en uno de mis mejores momentos, jugando, metiendo goles, y te conocían, porque acababas de jugar la copa, la final de la Copa Libertadores, así es, o sea, no eras de que Marco llegaba desconocido a Sudamérica, ya te conocían, entonces venía en muy buen nivel, eh, el grupo en general veníamos muy bien, partidos amistosos, fuimos contra Colombia, y cero a cero allá en Colombia, inauguramos un estadio con todos los jugadores de nombre, fuimos, este, contra Bolivia, y, y bueno, después contra Ecuador, a días ya que empezara el torneo, ya nos, y de ahí nos viajamos ya a Argentina, y claro, hay una situación que digo, es muy larga, pero al final, pasa una situación que mientras nosotros estamos jugando, roban todos los electrónicos, cosas dentro de nuestro hotel, se meten, después, como que hubo coluidos, los del hotel, con la gente, llegamos y todos, pues, eh, mi computadora, mi cartera, mi teléfono, todo, en lo que levantan el acta, supuestamente no servían las cámaras, están ahí, entonces a mí me acuerdo que el Alfredo Terra nos dice, bueno, en lo que nos vamos a las ocho de la mañana, pero pues nadie puede dormir por sus cosas, entonces cenamos y, bueno, tiene, era hotel y casino, pueden ir al casino, dos horas, claro, nos vamos al casino, ahí ponemos el tiempo, y de regreso, que, que ahí es donde, y ya muchas veces lo he contado, digo, creo que la, una decisión que me costó mucho en la vida, que si a lo mejor hubiera dicho no, hubiera seguido caminando, hubiera jugado esa Copa América, vengo yo justo con Néstor Vidrio, que veníamos los dos, íbamos caminando por el pasillo, y acá quien como que estaba más en su cuarto y todo, en ese pasillo estábamos todos, y se escucha en una habitación, como, como música, como algocito, y fue como que, ay, quien tendrá aquí esto, pues si estamos nomás nosotros, si nos hubiéramos seguido derecho, adormimos, y yo juego esa Copa América, ahí va la chispita, de que está pasando, la puerta estaba como se me abierta, me asomo, y claro, eran otros compañeros del equipo, no me decían, pero estaban ahí, y este, y no, Marco, vente, mira, no, estamos aquí platicando, todo, y bueno, nos quedamos los dos, y claro, al día siguiente, es cuando, hayamos o no hayamos hecho algo, estuvimos ahí, asumimos la responsabilidad, y al día siguiente es cuando, el mismo hotel, inventa, porque digo inventa, porque las fotos que saca, no eran, ni siquiera, porque las cámaras ni servían, supuestamente, ellos quieren poner, ellos quieren poner, de que, entran unas, unas mujeres, y que ellas fueron las que nos robaron, cuando el robo fue por la tarde, total, que bueno, se distorsiona la noticia, y, imagínate, la noticia, se hace una bomba en México, y es de que, unos días, y este, y no sé qué, y todo, fue tanta la presión, que yo siempre lo he dicho, y lo hago, también públicamente, yo creo que manejaron, mala situación, porque la verdad, se salió mucho el control, y había mucha presión mediática, por lo que estaba pasando, y creo que se tomaron decisiones, muy rápidas, muy volátiles, donde ni siquiera, tenían pruebas de nada, de que era cierto, no era cierto, muchas situaciones, entonces, como estábamos a días, de empezar la Copa América, me acuerdo que todavía viajamos, y después del partido, con Bolivia, en el vestuario, habla por teléfono, ese tiempo, el Chepo, el Chepo, y dice, a ver, acá ya sabes, te está pasando esto todo, ¿quiénes fueron? y si no dicen, se van todos, y así, y claro, nosotros, asumimos, fuimos ocho, y tal, 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 estuvimos ahí, fue una reunión, no pasó absolutamente nada, pero ya está, pues los ocho se regresan, y no sé qué, y bueno, tomaron esa decisión, todavía fueron uno o dos días, de platicar las cosas, Luis Fernando Tena, que era el técnico a cargo, estaba, se le vino el mundo encima, porque aparte, de los ocho, siete éramos titulares, exactamente, entonces era como, que híjoles, no sabía qué hacer, nosotros metíamos en un cuarto, porque abríamos la ventana, y toda la prensa afuera, era una locura, nos estuvieron dos días ahí encerrados, y todavía, de nada, de pronto dijo, es que hay posibilidad, a lo mejor de salvar, parecía como Big Brother, a lo mejor de salvar a uno, a dos, a ver que, el que, pues el que no hayas hecho, estaba ahí, y no, pues era una locura, pues no era un juego, era o todos, o ninguno, ya la presión era mediática, ya de los medios, de todo, entonces ya, cuando se decide, pues bueno, ahí vamos para atrás, traen a ocho chavitos, en este caso, que era Ulises, el chatón, esos, que eran más chicos, y bueno, no tuvieron tiempo de preparación, que al final, lo que sucede, también fue culpa nuestra, y fue culpa de todos, pero al final, pues creo que, se hace la peor Copa América, en la historia, que se pierden los tres partidos, se creo que mi mamá, se metió un gol, me toca eso, pero a lo que voy, ya personalmente, es como que, viene un, el golpe más fuerte, de imagínate, perder mi sueño, más grande, jugar Copa América, todo, llego con mi familia, ni a la cara, los podía ver, o sea, mi papá, te sentías tú, tú mismo decepcionado, muy decepcionado, muy decepcionado, esa toma de decisiones, que vas caminando, y dices, la típica matriz, la pastillita, así como que eso, me jaló, y esa, y viene el, el que no existe, pero viene el hubiera, no, el hubiera, dicen que no existe, pero sirve para aprender, sirve para aprender, el hubiera sirve para aprender, así es, así es, y claro, como te digo, llego destrozado, destrozado, mal, que no podía ni ver a los ojos, a mis papás, decirlo, y los desilusioné, a nada, de jugar torno tan importante, y por una tontería, estoy aquí en la casa, viéndolo en la tele, gracias a Dios, tengo una buena familia, que a pesar de eso, pues me apoyaron todo, y este, me acuerdo que en vez de regresar al club, yo estaba tan mal, y la prensa estaba sobre mí, o sea, que Jorge Vergara me habla, me dice, es que Marco, tómate 10 días, vete de vacaciones, tómate 10 días, pues no te miento mucho, esos 10 días, me encerré en mi habitación, me acuerdo que, no me fui a ningún lado, me encerré en mi casa, en mi casa, en mi habitación no salía, no querías comer, me entró una como depresión, dormía mucho, y bueno, de pronto sí, pero creo que ni entrené esos días, o sea, estaba muy mal, y cuando se terminan los 10 días, pues hay que ir a entrenar, y es como que, venga, vamos otra vez, enfrentar la realidad, enfrentar la realidad, sí, no quedarte ahí, gracias a Dios, pues ya estaba en primera edición, ya todo, y viene la cosa más curiosa del mundo, de cómo, la memoria de la gente y todo, porque aparte, nomás era, salía, o iba, tú estabas, íbamos a las estrellas, y cómo me gritaban, y qué caliente, y qué esto, y qué marco, y qué sacarla de esto, y pues apenas a escuchar, o sea, me lo decían aquí, yo iba en la calle, y aquí en la cara me gritaban, y pues, tú seguías, o sea, escuchabas, pero hay que seguir y esto, pero viene algo tan importante, que es cuando a los 20 días, jugamos con Barcelona, y fue, pues el día soñado, ya sabes, ese día, no sé qué, a quién me comí, no, no, pues a Marco, a Marco, metes uno de los mejores goles, sí, los mejores goles, no sé si de tu carrera, no sé si así lo puedas, sí, yo creo que está dentro, se le ganó a un gran Barcelona, Marcelo, ¿te acuerdas? no, Guardiola, sí, sí, era Guardiola, con gente, metes un golazo, metidos, y el segundo golazo, del centro de la piba, yo me acuerdo de uno, sí, sí, y sí, salí, y bueno, eso le da la vuelta al mundo, sí, y tanto le da la vuelta al mundo, como, como bueno, que lo, que había pasado, se olvidó un poco, era de pronto, el, el que me decían todo, era Marco, guau, ya, sí, era los goles a Barcelona, los golazos, y Marco, para no sé qué, entonces fue como la balanza, que calmó mucho, todo lo que venía arrastrando, y salgo en ese partido, yo creo que ese partido, fue un, un impulso, para borrar mucho, esta situación, y a partir de ahí, es cuando por regreso, y ya después se viene todo, me suspenden, seis meses de la selección, yo no juego Panamericanos, yo te iba a decir eso, bien la suspensión, nos suspenden seis meses, juegan Panamericanos, aquí en Guadalajara, quedan campeones, y a partir de ahí, me acuerdo que nada más de los ocho, pues yo seguía jugando bien, con Chivas todo, y de los ocho, tres me parece, fuimos los que regresamos, los que regresaron, a esa selección, y después ya nos toca, la siguiente preparación, que fue Toulon, que ahí me dan el trofeo, de campeón goleador, que tengo ahí el, el récord con Alan Shearer, de siete goles, y después preolímpico, que campeón goleador con Pulido, los dos, y este, y mejor gole, y entonces, pues yo andaba muy bien, la verdad, fue mi, es lo que te digo, creo, mis mejores momentos, y de ahí a Olimpiadas, y lo culminamos, con las, con la medalla de oro. Digamos, bueno, es una persona creyente, creo que tú también, claro, sí, digamos que, que así como hubo esta situación, esperabas un momento, tuyo, hablo tuyo, y podemos decir que, que ese partido de Barcelona, fue como, otra vez voy por el camino, así es, sí, yo creo que sí, como si puedes decir, ok, este es el camino, este es el camino, este es el camino, pero no lo encuentro, a partir de aquí, es el camino, a partir de ahí, sí, 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 sin duda, sí, fue, fue como un parteaguas, para encontrar el camino, de, de por lo que iba, y después de ese, de ese partido, creo que dejé atrás, un poco eso, que venía arrastrando, de, de lo que me dolía tanto, de habernos jugado, la Copa América, y, y de ese partido, me acuerdo que regreso, también lo sigo haciendo, muy bien con Chivas, y con las elecciones, cuando pasan estos torneos, y pues lo culminé, con las Olimpiadas, pero en un buen momento, jugando, este, y ganando, y algo como, al principio, creo que tú le haces el pase a Uribe, en el gol, tú eres el que centras, yo sé el que centro, esa jugada de hacer la, así es, la practicamos, esa la del penal, ya sabes, la del penal, siempre has tenido, buen golpeo, Marco, sí, sí, el golpeo, te conozco, siempre, no te acabo a tirar, oye, pero, no, no me dejas tirar, porque no había, no había competencia, tampoco mucho, por más que quisiera, no había, de hecho, cuando nos quedábamos tirando, yo castigo, nos quedábamos tirando, y te repito, no porque estás aquí, pero alguien a quien le aprendí muchísimo, que tenías un guante en el pie, como tú, como alguien otro, que para mí, técnicamente, pues el maestro Galindo, yo lo veía, y lo veía a tirar, y decía, es impresionante, o sea, ustedes dos los veía, y pues cómo le hacen, para ponerlas todas igual, y claro, digo, practicando, y tuve el don de pegarle, y siempre bien, pero sí, eso fue, y me, me toca también el sueño, de meter un gol, en las olimpiadas, en la semifinal, en la semifinal, rarísimo, de cabeza, en un tiro de esquina, no me preguntes cómo, cerraste los ojos, ¿hace cuenta el gol del chanfle? Yo junto al portero, la peina el chatón, y pues me cae aquí, nomás le hago así, y me cayó, y claro, técnicamente ha sido un tipo bueno, sí, y cuando hablo técnicamente, porque yo les digo, a ver, el ser bueno técnicamente, también te da ser bueno técnicamente, con la cabeza, para bajar una pelota, para, no sé, matarla, como diríamos, con la cabeza, no sé, cosas así, que después metí ya varios goles de cabeza, y aprendía, sobre todo, soy un chico pequeño, claro, dímelo a mí, pero, pero a, a tener buen feeling, a brincar bien, tengo un buen salto, esa potencia de pierna, ese cambio de ritmo, muy bueno, y yo creo que también te da para allá, ya te contaré cuando voy para allá, pero, pero, era el, el jugador más pequeño, de toda la Bundesliga, para allá iba, para pasar así ese tema, cuando te ponen la medalla, ya te la ponen, ¿qué pensó Marco en ese momento? Híjoles, eran, era un cúmulo de, demasiados pensamientos, ¿del pasado? De todo, del pasado, de lo que se venía, de todo, pero era como, uff, como, lo, lo, lo logré, logré algo tan deseado, algo que, como te repito, fue algo, indescriptible, pero que aún así, no le dábamos la mayoría, magnitud necesaria, en ese momento, pero claro, el estar ahí, escuchar el himno, el Wembley, el estadio lleno, mi familia estaba ahí, mis papás y mi hermana, yo me acuerdo que hay una foto, que estoy, con las lágrimas, viéndolos como, sin palabras, pero diciéndoles, lo cumplí, son parte y, y cumplí, lo cumplí, el gol, el gol que meto, que volteó al cielo, pues me acordé mucho, de mi hermano, toda esa situación, fue como lo de felicidad, tanta de, guau, o sea, de tal, que, que había logrado algo muy importante, y también sabía, como que era motivación, porque lo logré con 23 años, entonces yo sabía que, que venían más cosas, o sea, que ahí no paraba, ya tenías un recorrido, siendo joven, si, ya venía con un recorrido, porque digo, antes no sé, no sé tú, en qué edad debutaste, yo debuté de 18 años, pero, digo, a mí no me tocó, o sea, yo, yo voy a la selección, porque a veces había gente, por ejemplo, hasta los 20, antes era más como que era, es que antes era un poco más así, es que antes decían, antes decían, que un buen jugador, era a los 27, 28, 29 años, y es que, ah, es que está en su mejor momento, es su momento, su apogeo, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso te entiendo perfectamente, después de ese hecho, al cual te agradezco tu, tu confianza, esa sensación de sentir, que lograste algo, catapulta a Marco, sí, 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 es como, te da mucha confianza, confianza, que bueno, ya tenía, conforme más jugando, pero creo que, te da confianza, y como que estira más, la vara de decir, ahora quiero más, o ahora puedo más, y después viene, ahí viene como, una pausa, ahí viene, después de, siempre dije, fue la montaña rusa, toqué lo más alto, y después una bajada, pero eso le pasa, creo que a la mayoría, sí, viene una pequeña bajada, pero después viene una noticia muy buena, te vas a, a Europa, sí, cuéntame un poquito, qué fue para Marco en Europa, qué fue Europa, qué fue jugar allá, conocer, porque, creo que es el sueño de muchos, mexicanos, hoy, hoy en día es más fácil, lo digo con mucho respeto, no significa que no tenga valor, ahora que se vaya, no, porque sea fácil, fue, qué fue para Marco, esa experiencia, qué lo mejoró, se veía con capacidad o no, cuando llega ahí, dicen, acabo este güey, yo soy el macho, chaparrito, entrenan de esta forma, cuéntame un poquito de eso, no, si te cuento, fue algo, yo desde, desde antes, siempre tuve algo que vas a decir, a lo cierto, pero siempre quise irme, siempre, y te acuerdas que siempre, que se va a ir y no me dejaban, y que no te dejaban, pero yo siempre, me visualicé jugando en Europa, siempre era algo que quise, y todo, después, menciono muy rápido, porque es una institución, a la que leo mucho, Cruz Azul me ayudó bastante, fue el año, casi antes de irme, que me fue muy bien ahí, ahí fue donde retomé mi nivel, bastante, quedo campeón con Cruz Azul, regreso a Mechivas, últimos seis meses, que quedo campeón de Copa, y ahí es donde me voy, llega la oferta, justo iba a terminar mi contrato con Chivas, y Jorge, a pesar de que siempre lo quise muchísimo, lo estimé y todo, pero yo siempre le rogaba, ya déjame ir, ya déjame ir, y siempre, el siguiente, este torneo, uno más, uno más, y no me dejaba ir, y esa vez, me acuerdo que pues ya no tuvo opción, me pidió que me quedara, y me pidió que no, mira, lo mismo siempre, pero como ya terminaba mi contrato, le dije, Jorge, ya no es el dinero, no es nada, me quiero ir, entonces pues también, digo, más allá de que existía una relación increíble, también había dinero por medio, si él no recibía mi compra, me iba a ir gratis después, entonces pues ahí es donde, donde Eintracht me compra, me voy para Frankfurt, y mi llegada, es lo que, lo que dices, fue impactante, porque es otro mundo, o sea, llegas a un país, que a pesar de que lo conoces lejos, ves los partidos en la tele, hay mucha situación, pero desde que llegas, primero como cultura, otra cultura, otra forma de pensar, otro idioma, muchas situaciones diferentes, el fútbol, fútbol, muy dinámico, muy diferente, muy de fuerza, los duelos, yo me acuerdo que mis primeros entrenamientos, llego, y me toca llegar en un enero, menos 12 grados, el clima también, entonces claro, el clima, yo no acostumbrado a eso, yo volteaba y les decía, como, si no sienten los dedos, o sea, yo no lo sentía, como entran así, había nieve, a veces llovía, pero eran, cuatro chamarras, panse, cubrebocas, gorro, de todo, que no te fijas ni uno, pero así entrenabas, estaban acostumbrados, alguien que me ayudó bastante, en cuanto llegué, era el central de mi equipo, que era David Abram, un argentino, ya se retiró, él jugó casi toda su vida ahí, este, y bueno, él ya estaba adaptado, hablaba el idioma, todo, entonces, el entrenador, Armin Fell, que me lleva, ni inglés hablaba, yo mi inglés ya me, me defendía, y a los alegrados, de pronto, me defendía, pero él entró en inglés, alemán, y listo, entonces imagínate, no, ahí todavía no había traductor, te hablo no todavía, porque después ya hubo, a los dos años después pusieron uno, entonces, las indicaciones, todo, era David sentarse junto a mí, le decían todo a él, él me decía a mí, me acuerdo que debutó en la pretemporada, con un partido amistoso, contra el Borussia Dortmund, no, yo veía aviones pasar, así, de verdad, era como que, yo no me sentía, que estaba al nivel, de ese tipo de fútbol, porque me dan el balón, y de pronto, ya tenía dos, que me llegaban con todo, o llegaban, y eran golpes, o duelos, más grandotes, más fuertes, más armados, todo, y a pesar de ya venir, jugar torneos internacionales, todo, me costó adaptarme, pero, ¿sabes qué fue lo que pensé? Llego, y haz de cuenta, siempre lo dije, a pesar de, pues acá te vas, ya con un hombre, sabes, ya campeón en el Olímpicos, con Chivas, de todo, yo llego, y allá llego de cero, me decían, no sé, muchos no sabían cómo me llamaba, desgraciadamente, hay que decirlo, no voltean mucho para acá, no saben mucho de la liga, no nada, entonces, cómo me llamaban, y me la peían todo, yo era el mexicano, así me decían, ¿el mexicano? El mexicano, o sea, ni siquiera por mi nombre, dije, bueno, está bien, un día dije, voy a hacer que un día, se aprendan mi nombre, ¿sabes? Y eso en base a trabajo, y todo, y yo me meto, porque me lo dijo, me lo dijeron en la familia, pero sobre todo, personas importantes, antes de que le tomé esos ejemplos, hazte uno de ellos, hazte uno de ellos con, en todos los aspectos, trabaja como ellos, su cultura, trate de, la puntualidad, allá es intocable, sé puntual, si puedes, si quieres, que esto no es, les va a llamar mucho, aprende el idioma, este, trabaja como ellos, o sea, métete mucho en su papel, si haces eso, te van. Trate de hacerte uno de ellos. Así es, si haces eso, te van a acoger más rápido, te van a hacer uno de ellos, aunado con el talento, y lo que tú tienes, vas a triunfar acá, y fue lo que hice, yo, como te digo, empecé de cero allá, dejé todo atrás, y empiezas con algo nuevo, me costó, tres, seis meses, el primer torneo, me da mucha confianza el entrenador, porque a pesar de haber llegado, me metía, cometí dos o tres errores, yo no me adaptaba todavía, me acuerdo que hubo un partido que perdí el balón, por ahí adelantito, afuera del área, y que termina en gol, estadio lleno, y todo, dije, híjoles, o sea, ya venían, como siempre, ¿no? Choque de pensamientos, de hijos, y ve esto, y se me hizo la presión, pero bueno, me seguía dando la oportunidad, el entrenador que me lleva, que me quiso y todo, lo echan a los dos meses, y llega Niko Kovac, que después, pues bueno, venía a hacer selección de Croacia, todo, y él, creo que a pesar de que tuvimos nosotros, no sé, al Chepo, no sé a quién has tenido, así todo, creo que ha sido el entrenador, más fuerte, disciplinado, serio, que he tenido, al cual, le agradezco, muchísimo, aparte de mi carrera, porque, sacó a un marco, diferente, y cuando llega, no sabía ni quién era, de estar jugando, que me está dando la oportunidad, me borra, pero me borra total, o sea, al principio a la banca, al rato ni a la banca, en mi primer torneo, entonces, cuando, a Entra venía mal, por eso echan al entrenador, íbamos a pelear la reglegación, a segunda división, claro, llega Niko Kovac, empieza a ganar, pero yo sin jugar, yo a veces ni a la banca, y ahí es donde, el último partido, yo ya venía diciéndole, a mi representante, oye, oye, nos vemos caro, ¿qué onda? firmé, firmé cuatro años, pero yo quiero jugar, si este no me quiere, pues a lo mejor un préstamo, o qué hace, yo a ver qué pasa, ya como pensando en esa situación, y bueno, yo sin esperar, yo seguía entrenando bien, seguía entrenando bien, haciendo las cosas bien, él no me dijera la palabra, era alguien, era como un militar, hace cuenta, yo nunca lo vi sonreír, era alguien muy así, muy así, pero bueno, trabajaba bien, era otros tipos de entrenamientos, yo mi nivel físico, mi capacidad física, yo no la encontré, no supe de lo que era capaz, hasta que lo fui allá, yo acá de pronto, tú sabes, técnicamente la agarrabas, y corrías, y luchabas, pero, o sea, correamos 8, 9 kilómetros, ya era bien corrido, los entrenamientos, sí, eran fuertes, claro, pero allá era una dimensión, de que era correr, 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 luchar, luchar, y eran entrenamientos, de que fuertes, y terminando 45 minutos de bicicleta, y nadie se podía bajar, o a correr al bosque, y nadie se podía hacer tondo, o sea, y allá decían algo, y no era de que, hay una vuelta menos, no, todos a trabajar, y ahí vas, entonces, y claro, yo llegué ya en ese momento, partidos, a correr, 11, 12 kilómetros por partido, siendo que yo no era un jugador, digo, a lo mejor el pato Araujo los corría, pero, pero yo no era así, pero pues allá era, luchar, correr, ir y vuelta, como dicen box to box, y dale, entonces empiezas a aprender eso, en entrenamientos y todo, viene el partido de relegación, el partido más importante, en ese momento, de la institución, porque era un equipo, que nunca había descendido, vamos contra Nuremberg, para empezar, me sorprende, que me lleva a la banda, y dije, ah, pues los últimos cuatro o cinco partidos, no me había ni tomado en cuenta, y de repente, bueno, me lleva a la banca, dije, bueno, ya está, el ambiente, como una final, o sea, algo impresionante, en el estadio, y de vuelta, en nuestra casa, no salgo ni a la banca, quedamos uno a uno, en el de vuelta, en su cancha, me saca la banca, íbamos uno a uno, y me acuerdo, que yo estoy en la banca, y dije, bueno, estoy preparado, pero lo mismo, sabiendo que cinco partidos, va a ser muy difícil, mejor que meta, empieza el partido, y al minuto cinco, se lesiona la rodilla, extender a un jugador, que estaba más o menos en la posición, pero había otros dos en la posición, y todo, y yo dije, bueno, calentamos, ya no puede seguir, y me llama a mí, pues, entro, preparado, pues, se cuenta que jugué en todo el partido, y la verdad, lo hice muy bien, puedo decir que lo hice muy bien, quedé satisfecho, quedé muy satisfecho, corrí, luché, peleé, hice dos tiros a gol, que la sacaron, vi, bueno, se fue todo bien, de esas veces que tú sientes, como un jugador que sientes que es satisfecho, claro, y en el minuto ochenta, metemos gol y ganamos, gol de Seferovic, me acuerdo, un centro, ganamos, bueno, locura total, como si hubieran ganado la final, la gente, festejamos, todo, yo ahí dije, no, o sea, lo hice bien, dije, ya, me va a meter, le demostré, viene algo así bueno, todo, viene la pretemporada, nos vamos a Abu Dhabi, seguía igual, él nunca muestra si estaba bien o no, era muy serio de todo, no me dirigía mucho la palabra, no hablábamos mucho, y ya empezaba, pues, la pretemporada, pero yo ya con una ilusión de que ya no era como, ah, voy a jugar, pues otra vez, empieza el torneo, primeros tres partidos, dos o tres partidos, también a la banca, y no me metió y todo, y me acuerdo el cuarto partido, me acuerdo perfecto, contra, contra Javier, en Leverkusen, en Leverkusen, allá se acostumbra, jugábamos a las, tres de la tarde, eran los partidos, sábados tres de la tarde, y en la mañana, en vez de hacer un, este, un regenerativo, una puesta a punto, una puesta a punto, era caminar al parque, entonces salíamos a caminar, en un parquecito, y me acuerdo que esa mañana, estábamos caminando, y vamos caminando todos, no era tan estricto, que no nos dejaba hablar, era con los audífonos, ir concentrados, en el bus, nadie podía hablar, eran situaciones que él tenía estrictas, todo bien, y me dicen, te habla el míster, dije, nunca me había hablado, dije, pues ya voy, y me habla, en inglés, bueno, ahorita ya te cuento eso, pero yo empecé a aprender alemán, desde un principio, entonces ya entendía un poquito, y su primera pregunta, me acuerdo que fue, alemán o inglés, y le dije, ya así, dije, oh, entiendo ya poco alemán, pero inglés mejor, él sí sabía inglés más, bueno, vas a iniciar, me dice, vas a iniciar, pero de ti depende, que quieras ir jugando, es tu oportunidad, así me dijo, o sea, claro, claro, y le dije, está bien, estoy listo, fue todo, me hizo para atrás, y así, así fue la situación, y claro, yo ahí, esas fueron, cuatro horas antes del partido, eran nervios, claro, y tú sabes todo, y rápido, pues ahí, jugar, motivado, todo, encima, pues también contra Javier, Leverkusen, un equipo grande, de casa, nosotros, pues bueno, para no hacerte el cuento largo, como el partido de Barcelona, mi mejor partido, y mi primer gol, en Mundial, liga, meto el gol del Gane, el 2-1, ahí como que me ayudó, Javier, porque falló un penal, y por eso ganamos, él mete el primer gol, de hecho, yo doy el pase, para el primero, un centro, 1-1, después, meto yo el 2-1, y tuvieron el empate, y falló el penal él, y ganamos, ganamos con mi gol, pero aparte, más allá de mi gol, del pase, que es en el juego general, hice un juego muy bueno, o sea, defendí, luché, peleé, todo, y a partir de ahí, me inicia el siguiente, jugué ya todos de titular, todo el torneo, y fue mi mejor torneo, hice creo que, nueve goles, del equipo, fui el campeón goleador, que te dan un cañoncito de ahí, y este, y muy bien, estaba volando, me gané su confianza, al rato ya era, no era que fuera diferente, porque él fue muy estricto, pero ya, hablaba un poco más conmigo, al menos ya sabía cómo me llamaba, entonces, este, pues bien, pero trabajando y todo, y así me aventé ya, dos, tres años, no fue muy bien con Nico Ková, empezamos a subir, subir, ganábamos, entramos a Europa League, este, perdimos primero una final de copa, con Borussia Dortmund, en Berlín, 2-1 me parece, y el siguiente año, volvemos a llegar a la final, contra Bayern Múnich, que fue cuando la ganamos, y bueno, ya ahí fue algo histórico, que nunca han ganado una copa, sobre todo, fue un poco, lo pongo un poco parecido, a las olimpiadas, contra un rival, Brasil, con las espías, acá era, pues Seintracht sí, pero contra el Bayern Múnich, con todo, sabes, o sea, Hamel, Lewandowski, Ribery, Robben, todos, y le sacamos la sorpresa, les ganamos, campeón, ahí es cuando Nico Ková se va, regreso, y, y es cuando, cuando me pasa la situación de la espalda. Eso es lo que te iba a hacer, la siguiente pregunta, con todo eso, porque después te vas al SAT, a Doha. Sí, bueno, antes, antes Filadencia, después Doha, sí, y bueno, podríamos durar cinco, seis horas, ¿no? Esa lesión, ¿te marcó? Sí, muchísimo. Literal, ahora sí, porque, desde afuera, ¿no? Uno habla desde afuera, ¿no? Este, ahí a Marcos se ve que le empezó a pesar, sí, a pesar, fue, digamos, así como para bien, detalles que hemos mencionado, Barcelona, ese partido, ¿sí? Ese fue un detalle también. Sí, ese fue también un detalle, no tanto, porque muchos decían, no, ya, le siguió jugando, pero ya con, con dolores o así, no, gracias a Dios, con salud, quedé bien, pero sí fue un parteaguas, donde, sí perdí mi mejor, como mi mejor mentón. ¿Tu momento? Claro, yo siempre lo he dicho, digo, todo pasa por algo, solo Dios sabe, si no hubiera tenido ese, esa, esa lesión, yo estaba ya en pláticas justo con Borussia Dortmund, que ya me querían, estábamos ya como negociando, venía, bueno, nos saltamos un poquito, venía a jugar el mundial del 14, y después fue cuando, pásalo la lesión, y vuelve a pasar un poquito lo que tocamos hace rato, fue algo, me pegó durísimo, fue mucho dolor, porque hubo tres meses, que no encontraban lo que tenía, y fueron tres meses, de verdad, te lo juro mucho, yo era un minus válido, me tenían que cambiar, me bañaban, yo no me podía mover, yo no dormía, los dolores, me hicieron de todo, me hicieron, inyecciones, y fui a Berlín una semana, fui a París con otro, y busqué de todo, Javier me hizo favor, en ese tiempo ya estaba en el Real Madrid, fui con los doctores del Real Madrid, ellos, me ayudaron un poco, me pusieron la epidural dos veces, la que le pongo a mujeres, dos veces, y eso me calmaba, pero me lo calmaba, y volvía, era calmar, no, nada, eran 15, 20 días, todo, hasta que ya dos, tres doctores dijeron, necesito operarse, necesito operación, y operación, y era un volado, era operación, pero también no se sabe, si va a quedar bien o no, y yo estaba tan desesperado, que yo dije ya, que la operación ya, en ese tramo, a pesar de yo escuchar, mucha gente, yo desprendí a la tele, y decía, no, Marco ya, que dé gracias, y vuelve a poder a caminar, si puede volver a caminar, pero jugar fútbol, ya ni que ni lo piense, o sea, esas situaciones, escuchaba mucho esas cosas, ¿sabes? Yo dentro de mí, siempre tuve como esa confianza, esa fe, decir voy a estar bien, también me tuve, tanto me tuve la fe, que yo dentro de mí, hacía cuentas de días, y yo decía, si me opero ahorita, estoy tanto, esto de rehabilitación, y si llego al mundial, o sea, contabas, claro, contaba, porque yo juego con federaciones, 2017, y ahí terminando, me voy a hacer pretemporal con la intra, y es cuando ya dejo de jugar con el dolor, entonces viene esto, y yo decía, si me da, y ya, es más, no quería perder un día, de que ya me operen hoy, para hoy ya es tarde, quiero que me operen hoy, porque ya es un día menos, y claro, ahí hubo una confusión de, de que operación, porque yo pedí que, quería operarme aquí en Guadalajara, porque, tenemos doctores muy buenos, en México, y aparte, era mi, estaba mi familia, mi gente, y era mi cuerpo, y allá un poco, el residente no quería, decía que no, que en Alemania, y todo, al final, aceptaron, que, que yo me quise venir a operar aquí, y gracias a Dios, quedó muy bien, la recuperación, la hago en Alemania, y, como ni me han dado a hacer mucho, yo, como lo calculé, así, como en mi mente, así pasó, así pasó, llego muy justo, regreso a jugar, a Eintracht, y no nomás regresé a jugar, que eso me ayudó bastante, sino que regreso a un buen nivel, jugué los últimos partidos, me tocó meter dos, tres goles, es cuando viene la final de Bayern, ganamos la copa, y me habla Osorio, y me dice, mira, yo no había estado en todo el proceso, después de confederaciones, los amistosos que hubo, todo, y Osorio, pues ya me conocía, del proceso antes, y me dice, mira, quedan dos partidos amistosos, y doy la lista, dice, lo un poco parecido, a lo que dijo Nico Kovács, no es como, muéstrate, está ahí a ver todo, me acuerdo perfecto, que fue Estados Unidos, e Islandia, y otra vez, otro ejemplo de esos, Islandia, me va muy bien, meto un gol de tiro de castigo, de los tuyos, meto gol de tiro de castigo, muy bien, este, Osorio muy contento, la gente habló bien de mí, Estados Unidos, jugué muy bien, hizo rotaciones, pero jugué el primer tiempo, muy bien, también ganamos, y dije, bueno, ya mira, lo que Dios quiera, yo me regreso de todo, y ya me hablan, y me dan la noticia, que estoy en la lista, para el mundial, y pues fue ahí, otra bendición, que dije, bueno, mi segundo mundial, nos podríamos ir alargando, pero ya, yo nomás, yo tengo un pensamiento, o yo tengo una idea, y se los he mostrado, se los he comentado a varios, te lo quiero compartir, puedes estar, o no estar de acuerdo, que eso es lo bonito, yo creo que el mexicano, tiene una mentalidad, muy fuerte, así es, muy, muy fuerte, o sea, yo a veces, me molesto, trabajo en los medios, y a veces, cuando dicen, no, es que la mentalidad del mexicano, yo le digo, no, no, espérenme, para mí es fuertísima, somos mentalmente, muy fuertes, no somos consistentes, es una gran diferencia, a tu experiencia, en equipos allá, en Europa, lo que nos has contado, que te fuiste pensando, que estabas preparado, y llegas allá, y a lo mejor, no es que no estuvieras preparado, estabas preparado en México, no para Europa, y hay que decirlo, y allá, te adaptas, y empiezas, o te vienes, no, eso ya entra, que ha pasado, yo les he dicho, es que mentalmente, si somos fuertes, yo creo que somos un país, mentalmente fuertísimo, el problema de nosotros, es que, conseguimos algo, y nos vamos mentalmente acá, claro, perdemos algo, y nos vamos mentalmente acá, y creo que allá, a lo que tú me has dicho, se mantienen, digo, si hay, por supuesto, subidas y bajadas, porque pues así es, claro, estás de acuerdo conmigo, en base a lo que me has dicho, sobre todo, a los compañeros que tuviste, totalmente de acuerdo, sí, estás en lo correcto, porque cuando dicen que no, mentalmente, espérate, aquí ha habido temblores, terremotos, se le ha ganado a Argentina, se le ha ganado a Brasil, y la hemos cagado, con Haití, o sea, las dos, las dos las hemos tenido, se la ha ganado Alemania, sí, estuviste ahí, o sea, no, no, totalmente de acuerdo, no somos constantes, o constantes, es la consistencia, el mantener eso que tú dices, que si nos comparamos a veces, con la gente que está allá, ellos, con sus subidas bajadas, más pequeñas, pero creo que mantienen eso, mantienen más eso, y a lo mejor, lo que los da, a estar en la elite, pues, claro, claro, es un paso arriba, muchos pasos arriba, entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque, no nomás es decirlo, lo hemos demostrado, como tú dices, y lo seguimos demostrando, claro, para bien o para mal, porque de repente, también podemos ir, hacer una chambonada, para bien o para mal, pero cuando lo demuestras, es que somos capaces, y que somos, y tenemos la mentalidad, y yo creo que ha sido más, por ejemplo, de los que han salido mal, los que han destacado, y siguen destacando, hoy en día, y malos, que en selección, que nosotros, que en cada quien en su paso, tuvimos momentos increíbles, de ganarle a potencias mundiales, y en los dos aspectos, pero creo que como dices, falta eso, falta esa consistencia, para poder, dar ese pasito arriba, yo creo que si, estás en lo correcto, las últimas preguntas Marco, el mayor reto de tu vida, el mayor reto de mi vida, o ya sea de carrera futbolística, o tu vida, como tú quieras, porque de repente, a veces creemos, que el mayor reto es, el futbolístico, no, a lo mejor viviste otro reto, por eso te pregunto, cuál es el mayor reto, el mayor reto de mi vida, yo creo que, es, siempre lo he dicho, obviamente, lo acabas de decir, hay muchos retos, personales, y todo, pero, mi mayor reto es, seguir, me considero, en este momento, y gracias a Dios, seguir siendo, una buena persona, y tener, tranquilidad y paz, que viene de la mano, de la felicidad, ahora, ah, lo digo, aquí pulgante, voy a ser papá, felicidades, gracias, así que, primera vez, muchas gracias, una primicia, voy a ser padre, entonces, ahorita, mi, mi mente, mi vida, está muy enfocado eso, este, en ser, buen, buen padre, en ser, este, en ser buena persona, que me considero, que siempre lo decido, con mis errores, pero siempre, entonces, yo creo que mi reto, es ese, seguir, teniendo una, una plenitud, y una tranquilidad, y una paz mental, importante, que va de la mano, de la felicidad, ¿no? Fuiste joven, fuiste niño, fuiste joven, estás joven, pero, ¿qué consejos le darías, a aquellos que quieren jugar al fútbol? Primero, lo que dijimos a un principio, ¿no? Que, que disfruten, disfruten, disfrutar, yo creo que es, es, gran porcentaje, de todo, porque de ahí, creo que viene todo de la mano, pero que disfruten, que disfruten, que, 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 que tengan claro, lo que quieren, y que tengan siempre, que sueñen, pero que sueñen, y que trabajen, para cumplir ese sueño, porque, siempre lo he dicho, todos soñamos, y mucha gente puede soñar, y a lo mejor, no sé, alguien soñó con ser presidente, alguien soñó con ser presidente, pero a lo mejor se queda en un sueño, pero uno no hace nada, es como a lo mejor, el que se quiere ganar la lotería, y no compra el boleto, entonces, siempre he dicho, que sueñen, pero que después trabajen, para poderlo lograr, hay veces que se logra, hay veces que no se logra, pero que, que, que lo que está en tus manos, siempre des todo, para poderlo lograr, ¿no? te lo digo con mucho respeto, estás en la parte final, de tu carrera, claro, ¿está preparado Marco? estoy en eso, estás en, es que, espera, es que nos preparan, para jugar al fútbol, compadre, pero no para retirarnos, estoy en ello, estoy en ello, estás en ese camino, yo me acuerdo, es más, me acuerdo una plática tuya, me acuerdo en una cena, cuando estabas ya saliendo de Chivas, y me acuerdo, que tú, tú lo dijiste, tú platicaste eso, que estabas ya en esa etapa, y que, que sabías que, que no era fácil, que no iba a ser fácil, yo me acuerdo que, que no lo externabas, nosotros estábamos, un poco más jóvenes, este, pero yo me acuerdo que eso, y en ese momento, yo te escuchaba, y, yo me lo imaginaba, pero, no cuando ya estás aquí, en el, en el, en el último escalón, en el último escalón, entonces, estoy en ello, me estoy preparando mentalmente, eh, con muchas, otras muchas situaciones, pero también siendo consciente, que, no sé cuánto, ojalá que pueda jugar, un año, dos años más, no lo sé, o a lo mejor ya, no sé, pero ya estoy en la recta final, pero yo sé que a lo mejor, el día de mañana, cuando ya cuelgue los botines, y diga, ya me retiré, va a haber un día, que me voy a despertar, y ya no voy a tener, que entrenar, ya voy a ser consciente, que ya no voy a, eh, a entrenar, digo por obligación, uno sigue después cuidándose todo, pero a entrenar, ya no voy a jugar, a lo mejor, torneos importantes, un estadio lleno, ya la adrenalina, muchas situaciones, a lo mejor, no vuelven, ya no va a haber concentraciones, quizá, todo, la vida del futbolista, del futbolista, y que desde chico lo tenemos, va a ser como, una vida nueva, entonces yo sé que no va a ser fácil, pero, lo voy trabajando, lo voy trabajando, y, creo que, no va a ser fácil, pero, voy a ser, muy, este, consciente de la situación, y lo voy a saber llevar bien. Has, has hecho, y hemos platicado aquí, de cosas históricas, o momentos históricos, el gol al Barcelona, se va a caer en nuestro recuerdo, la medalla olímpica, etcétera, etcétera, ¿cómo te gustaría que te recordaran? La verdad que, que me recordaran por dos cosas, te voy a decir algo, y, y es lo que ahorita se lo digo a los niños, porque creo que yo, dentro de lo que cabe, entre lo malo y lo bueno, transmití algo, que más allá de todo lo, los casos y todo, que casi siempre disfruté, yo fui muy disfrutar, fue muy de que, no que me valían las cosas, pero, era tan disfrutar, que los errores, a veces, hubo dos, tres errores, que los cometí, tres, cuatro veces seguidas, pero, yo quiero que me recuerden, obviamente, como el futbolista que fui, los logros que tuve, pero sobre todo, por la esencia, de ser un jugador, que disfrutaba, dentro de la cancha, que disfrutaba, dentro de la cancha, que, que de pronto, no me importaba nada, o sea, que me atrevía, y que, y que eso, a veces siento que es muy importante, arriesgado, así es, arriesgado, y creo que eso, a veces, es muy importante, cuando a veces, uno, no tiene esa confianza, o lo atan, o hay muchas presiones, que las tuve, pero, el que llegar, y como que se te olvide todo, disfrutarlo en la cancha, eso siempre fue muy importante, y es que así ha sido Marco, digo, yo te lo digo, porque, digo, a la gente, Marco, podía agarrar una pelota, y ya quería meter un gol, de medio campo, para eso, es intentar y arriesgar, analizando hoy un poco, su carrera, pues te fuiste, viste experiencias, en muchos lados, aventurero, por favor, eso es arriesgar, no todos arriesgamos, no todos se salen, de su zona de confort, o de su, que respetamos, aquí si se sale, no se sale su pedo, ¿no? sí, cada quien, pero, eso es arriesgar, y tú fuiste arriesgado, la, una pregunta que les hago, a todos los invitados, y ahí cerramos, ok, tienes a Marco, Fabián aquí de frente, de la edad que tú quieras, ok, ¿qué le dirías? Te tienes a ti mismo aquí, yo creo que le, yo creo que le diría, que, que siga sus instintos, y que sea feliz, que siga disfrutando, que, que sigas, que sigas siendo, esa buena persona, y, y, y que siga teniendo la fe que ha tenido ese chico, para hacer las cosas. Pues Marco, muchísimas gracias, no, la verdad que pudiera seguir, y tengo los 20 millones, yo creo que vamos a hacer un volumen 2, después, este, gracias, gracias, porque aprendimos, aunque te conozco, aprendí mucho de ti, este, de repente, pues la distancia, nos, nos separó, pero, yo si te seguía, yo veía los partidos, no, no soy glatoso, no me gusta estar molestando ahí, este, te felicito, primero, por, como persona, este, y segundo, por la carrera que hiciste, ¿no? Este, no hay muchas palabras que decir, más que muchas gracias por estar aquí, no, no, al revés, creo que nos dejas un gran aprendizaje, y, y pues bueno, amigos, este, esto es Marco Fabián, una persona, como cualquiera, con retos, con virtudes, con defectos, habló de todo, y bueno, deje sus comentarios, este, de repente ahí, si quiere una pregunta, después se la vuelvo a hacer yo a Marco, cuando lo tengamos de invitado otra vez, y pues suscríbase ahí al canal, Tiro Libre con el Capi, gracias por estar apoyando, cada vez, eh, recibimos comentarios, y gracias a Dios, son más buenos que malos, me siguen diciendo, que no interrumpa, me vale un pepino, porque es una plática, ese es mi estilo, ese es mi todo, no, pero si les agradezco, y todos los comentarios son muy importantes, así que, muchísimas gracias, Marco, nos va a hacer favor de firmar la playera, esta playera Marco, la vamos a rifar, todos los que han venido, la, la, la firman, así que, eh, nos va a hacer ese honor, así que, pues sin más que de Ambro, muchas gracias, gracias, un placer haber estado contigo, muchas gracias, que te admiro, es una persona muy importante en mi vida, y es un placer estar aquí en, en tu programa, pues muchas gracias, hasta luego, y es un placer actual. Chau. Gracias.